¡Bienvenidos a Escuela Online de Salud! En este audiovisual vamos a continuar el estudio de plantas medicinales con el aloe vera. Una planta conocida por sus beneficiosos efectos sobre la piel, el cutis y el cabello, pero que también poseen otras cualidades menos conocidas y muy importantes. Eso sí, tiene una serie de contraindicaciones que es preciso conocer. Si quieres aprenderlo, quédate aquí conmigo. El aloe vera contiene muchas vitaminas A, C, E y varías del grupo B. También tiene minerales, entre los que se encuentra el calcio, zinc, cromo, selenio, hierro, cobre y magnesio, entre otros. Es rico en aminoácidos. En él existen alrededor de 22, de los cuales 8 son imprescindibles para el organismo. Además, contiene 3 esteroles vegetales que ayudan a disminuir las grasas en la sangre y reducir cualquier tipo de alergia. El aloe vera es una planta conocida por los múltiples beneficios dermatológicos que presenta. Entre ellos podemos considerar Actúa como antiséptico natural y antiinflamatorio, que puede ser utilizado en heridas abiertas y en quemaduras, pues favorece la cicatrización, alivia el dolor y la inflamación, y desbrida y absorbe el exudado. Este poder calmante no solo lo hace recomendable para heridas y quemaduras, sino también para picaduras, golpes o tras la depilación. Ayuda a la hidratación de la piel Este gran poder hidratante es debido a que se compone esencialmente de agua y que contiene polisacáridos que ralentizan su evaporación. Presenta un cierto efecto anti-envejecimiento. Ayuda a atenuar las arrugas y las líneas de expresión, ya que el gel de aloe vera es capaz de estimular los fibroblastos de la piel, que son las células que segregan proteínas de colágeno. Todo esto se traduce en una mejora de la elasticidad de la piel. Por ello, se puede utilizar en la rutina de la higiene del rostro, ya que permite obtener una piel más tersa y libre de arrugas. Por este mismo efecto, se le considera un arma muy eficaz para combatir la celulitis. El contenido de saponina presente en el aloe vera hace que penetre en la piel, eliminando la suciedad de los poros, favoreciendo la desaparición del acné y difuminando las manchas. También es beneficioso para tratar la psoriasis, enfermedad crónica de la piel que produce lesiones escamosas engrosadas e inflamadas. Pero como decíamos al principio de este audiovisual, estas propiedades dermatológicas no son las únicas de la aloe vera. El aloe vera ayuda a oxigenar la sangre y destruir los lóbulos rojos por el cuerpo. Contiene nutrientes que ayudan a disminuir el colesterol y que regulan la presión arterial, mejorando notablemente la circulación. Mejora el sistema inmune, ya que cuenta con polisacáridos que estimulan los glóbulos blancos de la sangre para ayudarles a combatir los virus. Así, el aloe vera potencia un sistema inmunológico resistente y rápido para combatir cualquier bacteria o virus que pueda entrar en nuestro organismo. Y también el aloe vera es apto para poder tratar ciertos problemas digestivos. Previene tanto el estreñimiento como la diarrea. Para conseguir este efecto, estimula la producción de flora bacteriana intestinal. Es decir, facilita el mantenimiento equilibrado de la microbiota. Por su efecto cicatrizante, es muy útil en el tratamiento de las úlceras gástricas y duodenales. Por su efecto antiinflamatorio, colabora eficientemente en el tratamiento del síndrome del intestino irritable, así como en otras afecciones que implican un proceso inflamatorio como la colitis. Evita o previene la acidez después de las comidas pesadas, excesivamente condimentadas. Y finalmente, ayudan las dietas de adelgazamiento, ya que gracias a todas estas propiedades digestivas, es muy probable que se produzca pérdida de peso. Una de las formas más eficaces de beneficiarse de las propiedades de esta planta es tomando zumo de aloe vera, pero también se puede tomar cruda en ensaladas, en forma de infusión o en forma de cápsulas o jarabe, así como tópicamente en forma de gel. Aunque es una planta con excelentes propiedades medicinales, hay que tener en cuenta una serie de contraindicaciones. Está estrictamente prohibido su consumo en mujeres gestantes o en periodo de lactancia. Tampoco deben hacerlo los niños en edad de crecimiento. Las personas con diabetes y que están bajo tratamiento con antidiabéticos orales o insulina, deben tener cuidado con la cantidad de aloe que consuman, ya que ésta reduce los niveles de azúcar en la sangre y en estos casos puede producir hipoglucemia. En caso de alergia al ajo, cebolla o flores como los tulipanes, es muy posible que también se padezca de alergia a la aloe vera. Por esta razón se debe eliminar de la dieta. A pesar de su buena indicación para heridas y quemaduras, no se recomienda su aplicación en quemaduras ni heridas incisas profundas. También se debe tener en cuenta que en algunos casos la aplicación tópica de esta planta sobre la piel puede causar ardor, irritación o enrojecimiento, especialmente si se produce exposición al sol tras su uso. Bien, hemos visto las excelentes propiedades medicinales del aloe vera, con sus efectos dermatológicos, circulatorios, inmunes y digestivos. Asimismo, hemos visto sus inconvenientes y contraindicaciones. Con este audiovisual finalizamos esta primera serie dedicada a fitoterapia. Espero que haya cumplido tus expectativas. De todas formas, nuevos temas de salud nos esperan en próximos audiovisuales. Si quieres aprenderlo, ya sabes, sígueme.